Adalí viene de Broward, esto es video, viene de Broward y es el clan de Puerto Rico por lo que veo hoy se reunió aquí. Igual que Wally, ¿los dos son de Ponce o no? No. Yo soy de Ponce. Ah no, ok. No es mensajero. Ok. Ese es el nene de Connie, el nene grande de Connie. Hey chicos, estaba de vacaciones. Ok, gracias. No. 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 ¡Eso es del rato! Ok, gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!